Hola amigos y hermanos, han sido días muy difíciles de afrontar, pocos días de entender lo que ha sucedido en nuestra familia, después de una gran lucha incansable para salvar a mi hermano Gustavo Gutiérrez y que con él también se fue mi madre, mi hermano Javier Gutiérrez. Es muy difícil aceptar, somos testigos y víctimas de una gran perversidad a nivel mundial, cuando nos ha tocado experimentar de cerca lo que ese virus mata. Lo que pasa con esta gran locura inventada por seres egoístas y perversos y aceptar que hay otra alternativa que los gobiernos del mundo nos quieren ocultar. Quédate en casa, esa frase adquiere mayor sentido cuando ya no tienes a tus seres queridos. Quédate en casa es la única manera de que yo he sobrevivido a este virus. Recomiendo limpieza, lávate las manos, mantener la distancia y hoy hemos encontrado grandes corazones que nos apoyaron. Quiero agradecer infinitamente, agradecer al donante de plasma Paul Germán Miranda Claure, aunque no fue posible salvar a mi hermano, hoy podemos sentirle como un miembro de la familia a Paul y agradecer al doctor Alex Andrade y ahora un hermano que luchó que luchó por mi familia. Y el apoyo a todas las personas del mundo, amigos de Latinoamérica que me han escrito. Y también pedirles a todos, a todos, este virus puede tocar la puerta a cualquier familia y no se aprovechen, no vendan plasma. Hoy por ti, mañana por mí. La única forma de salir de esto es entre ayudarnos y pues voy a pasar algunas fotos de mi madre que se fue, que le he dedicado la canción que he cantado por todos los teatros del mundo. Y no creo que pueda cantar hoy esta canción en uno de mis conciertos. Muchas gracias. Es muy difícil perder un familiar y agradecer una vez más a todos hermanos, amigos, gracias. 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 Para luchar contra esta vida dura, solo te ayudará la linda hoja de coca Mamita linda, tus ojeras son el orgullo de la pachamada Mamita estás besando por la tierra, hasta la luna se queda moda Ni habla de la lluvia y el sol, ¿dónde estarán tus sueños perdidos? Mamita estás besando por la tierra, hasta la luna se queda moda Ni habla de la lluvia y el sol, ¿dónde estarán tus sueños perdidos? Mamita estás besando por la tierra, hasta la luna se queda moda Una suena de caño se ha formado, en tus pies atados por la helada Tu vientre y tus sello son azucados, como la tierra que ha dado tanto fruto A pesar de esta vida que es tan dura, tu cuerpo resplandece de este amor Que solamente las madres tienen, mamita linda, te amo y adoro Te vas bailando en tu antiplambo, como una estrella guaraguarita La luna se refleja tus trenzas negras, tejidos con hilos de plata Te vas bailando en tu antiplambo, como una estrella guaraguarita La luna se refleja tus trenzas negras, tejidos con hilos de plata ¡No! ¡Muchas gracias! No, 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 no. No, 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 no.